¡Bienvenidos a la guerra, guerra, guerra de palabras! Ya lo saben, es a un turno y son categorías. Vamos a iniciar con el equipo de mi querida Cristal. ¿A quién eliges para pasar? ¡Ya, está rápido! ¡Mauricio Barcelata! ¡Mauricio Barcelata versus Cristal Silva! ¡Ah, con que sí! Muy bien, recuerden, es un tiro y es la primera categoría, es así. ¡Ah, les quiero! Están probando los toques y sí funciona, porque han estado muy confiados. ¡Ah, qué mal! Muy confiados. ¿Por qué lo tienen prendido? A tu lugar, por favor. ¡Vágalo! No exageres, Cristal. Señor Sergio, no exageres. No exageres, Cristal. Está bien que quieres ser actriz, no exageres. Ya está pagado, ya está pagado, mira. Muy bien, categoría. Lo que encuentras en el refrigerador. ¡Mauricio! Huevos. Leche. Pan. Mayonesa. ¡Mestasa! ¡Toques! ¡Toques, toques! ¡Ah, güey, no! Tienes que cantarlo. De verdad que está muy fuerte. Tienes que cantarlo. No, 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 lo canto así. No, agárralo tú, güey, ahora. No, para que vean, está durísimo. Es que ya, ya sé quién es, tuve visto. A ver, poquito a poquito, poquito a poquito. A ver, que vuelvan a pasar para probarlo, la neta. Ahorita no hay nada, ahorita no. Poquito a poquito. Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríciame que es esto, ven junto a mí, te daré mi miedo. Muy bien, muy bien hecho. Selena, ¿contra quién te enfrentas? Está muy duro. Ay, Capi. Contra el Capi Pérez. 1 a 0, ganando el equipo de Cristal. Un contrincante fuerte. Muy bien. Muy fuerte, ¿no? Atención, por favor. Espérense. Segunda categoría. Ay, qué miedo. Todo lo que encuentras en un hospital. Capi. Sueno. Gazas. Vendas. Enfermeras. Doctores. Eh, eh, eh. ¡Ah! No, espérate. ¿Por qué nerviosos? Poquito a poquito, verdugo. Y tienes que cantar, me quedé a luz. Está durísimo, no, ya no quiero. Me retiro. No, está durísimo. Me retiro. Se me no, ¿saben qué no? Me siento, ya no quiero. Muy bien, 2 a 0. Viene Jimena, te toca con la tabata, Janine. Está durísimo. No, no, no se vayan a manchar. Yo sí me contracturo y se me para el corazón. No me troma. Jaline, pero ya nos dijiste que ya no vienes de mal humor, entonces no pasa nada. Entonces vamos a ponerte. Tercera categoría. Lo que puedes comprar en el mercado. Tabata. Plátanos. Peras. Naranjas. Plátano. Mandarilla. Ya dijiste plátano. ¡No! ¡Tenían miedo! Después de la víbora, le tocan los toques a Jimena. ¡Sálvame de la... No, no estuvo tal, estuvo bien. ¡Sálvame de la soledad! ¡Sálvame! ¡Ya! ¡Vamos a uno! Fíjate, Jimena, el viernes es el luchador. O el castigo. Y además los toques. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Siguiente ronda. Van dos a uno. Va, ven. Personal, ¿a quién eliges? Ah, yo elijo una vez más a Cristal Silva. Con la Cristal, el que gane este gana todo. Mira, ya te conozco. Categoría. Ponle atención. Está leve, está leve. Nombres para perros. Cristal. ¿Nombres para perros? Fugi. Yoda. Salchicha. Winnie. Guante. ¿Qué? ¿Eso qué? Guante. ¿Le puedo poner así a mi perro? Sí, pero dijiste guante. Toques para Cristal Silva. Era Dante, era Dante. Y para todo su equipo, pasen de una vez. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¿Y esa meneta perdió? ¡Plátano! ¿Qué? ¿Cómo se? Este... El chico del apartamento... Cinco-doze. ¡Pinoleón! ¡Ah! 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 Cinco-doze. ¡Ah! ¡Ah! Esto fue la Guerra de Palabras.